Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. En primer lugar quiero desearles a todos una feliz navidad, espero la pasen genial junto a sus seres queridos. El día de hoy les traigo un nuevo Rezex Responde, esta es una serie en la cual respondo todas sus dudas con respecto a One Piece dando mi punto de vista. Para este Rezex Responde escogí preguntas del último Rezex Responde, los comentarios más destacados de ese video y algunos comentarios random. Si quieren que responda alguna pregunta suya en video comentenla y muy posible aparecerá en el siguiente Rezex Responde. Por cierto quiero agradecer a los miembros Rafael Lama, Emanuel Almora, Dylan Vargas, Harold Mancía y Aldeir Merino con los rangos Rey Pirata, Junko y Comandante. Muchas gracias por el apoyo. Les recuerdo que del rango Comandante en adelante saldrán siempre en los Rezex Responde. Ahora si pasemos con las preguntas. Green Tea pregunta Hola Rezex, ¿alguien con una fruta falsa, ejemplo Momonosuke, se puede comer una fruta real y combinar poderes o moriría? Saludos. Creo que depende mucho sobre si las frutas artificiales tienen demonios dentro, igual como las frutas reales. En caso de que no tengan un demonio interno, siento que puede ser posible el comer una fruta normal y una artificial. He visto también que tienen confusión con respecto a Smiley, la mascota de Shizar con fruta de la salamandra que apareció en Panhazard. Este en sí fue un objeto al cual se le introdujo una fruta, similar a la espada de Spandam. Muchos creen que esta mascota es una fruta artificial, cosa que es errónea. Pero bueno, en el caso de que un usuario normal comiese una fruta artificial, si llega a ser posible esto, siento que sería muy contraproducente para el usuario, ya que le podría ser muy difícil el controlar los poderes de las dos frutas. En sí puede existir confusión para transformarse, ya que hasta ahora que se sepan, las frutas artificiales de Shizar han sido solo del tipo Zoan. Muchos podrían decir, Raizax, pero Kurohige también usa dos frutas del diablo a la perfección. La diferencia es que ninguna de las frutas que Teach usa son del tipo Zoan. Tener una Zoan normal y una Zoan artificial sería más difícil de activarlas porque existiría cierta confusión al momento de buscar una transformación perfecta, o que por lo menos se combinen de la mejor manera. Isaac Álvarez pregunta Hola Raizax, ¿crees que Shang sepa la verdadera identidad de Im-sama? ¿Y cuál crees que sería la recompensa de Luffy después de Wano? Saludos. En este punto, siento que son pocos los personajes que sepan de la existencia de Im-sama. Es más, incluso estoy dudando sobre si Akainu, el almirante de la flota, sabe sobre la existencia de Im. Confirmado, la mayoría o todos los tenryubitos, además de los miembros del Gorosei, saben de Im-sama. Pero de ahí, altos mandos que representen a la marina u otra organización del gobierno podrían tener sospechas de algún gobernante que esté por encima incluso del Gorosei. Ciertos piratas como Roger y Shirohige pudieron también tener sus sospechas de algo así. Roger y su tripulación sobre todo, por haber conocido toda la historia del mundo. Sobre la próxima recompensa de Luffy, en vista de que se nos reveló hace poco las recompensas de los Yonkou, Luffy podría tener una recompensa similar a la de ellos una vez salga de Wano. Esto si consigue derrotar por lo menos a Kaido. Yo le estimo unos 4.800 millones aproximadamente. Ya hice un video del por qué considero que tendrá esta recompensa. En la descripción se los dejaré por si les interesa. Roger pregunta. Hola Rizax, ¿qué eran los personajes gigantes que aparecieron en el Florian Triangle? ¿Y si crees que aparecerán de nuevo solo por revelar el misterio? Muchas gracias por tu dedicación, sigue así. Aunque no lo parezca, esto ya se llegó a revelar, pero se dio en uno de los juegos de One Piece. En un tema de Pirate King, hace mucho vi una publicación de un usuario mostrándonos esta revelación, ya que él justamente se encontraba jugando este juego. Yo en lo personal, lo considero un tanto irrelevante a este punto. Si se dio esta revelación en un juego y no se enfatizó en el manga, todo indica que no serán de relevancia para el transcurso de la trama. Sasuke47 pregunta. ¿Cuál crees que sea el poder de Garp si Bonnie utiliza su fruta del diablo para devolverle la juventud? ¿A qué nivel estaría Garp? En el último capítulo presenciamos el gran poder de Roger y Shirohige. Se dice que Garp estaba en un nivel similar al de Roger. Ellos se mantenían en constantes peleas a muerte por la captura de Roger. Luego de ver el gran Haki tanto de Roger como de Shirohige, Garp, el cual pelea solo con sus manos, debe tener un Haki similar para haberse enfrentado a Roger, el cual peleaba con una espada. No quiero imaginarme lo poderoso que Garp era. Siento incluso que podría ser el marín más fuerte de toda la historia. Me gustaría ver ya a un Junko peleando al 100% para ver si estos equiparaban a los más poderosos de la vieja era. Si llega a ser así, entonces Garp sí que era a nivel Junko o un poquito superior en su juventud. Nelfadel pregunta ¿Y si el One Piece es una fruta, la más fuerte de todas? La verdad a este punto no se descarta nada. Oda puede salirnos con muchas sorpresas sobre el One Piece, pero si es una fruta, siento que si Roger iba a morir, mínimo hubiera dejado a alguno de sus nakamas que tomara dicha fruta y la usara. De nada serviría llegar tan lejos y dejar una fruta tan poderosa sabiendo que vas a morir, y que alguno de tus nakamas podría usarla, en caso de que la quisieran, claro está. Yo no siento la verdad que sea una fruta. A mi parecer el One Piece debe ser algo más, algo que cambie tu mentalidad. Puede ser un arma o cualquier cosa, pero que te haga pensar profundamente en lo próximo que harás. A no ser que esta fruta sirva específicamente para algo en concreto, algo importante. No veo al One Piece como la fruta más poderosa. Aparte, Luffy no podría comerla porque ya es usuario de una fruta, y se vería medio raro que le diera la fruta más poderosa a uno de sus nakamas. Porque por el gran poder de dicha fruta, su nakama podría incluso volverse más fuerte que el mismo Luffy. Chauke Di Leonardo K pregunta Sería muy épico y triste, pero dudo que se dé algo así por la sencilla razón de que ambos mundos funcionan de distinta manera. En Naruto son muy unidos y le dan protagonismo a otros personajes para que hagan sus misiones y esas cosas. Jiraiya, por ejemplo, fue él solo a investigar sobre el líder enemigo para pasar esta información a su aldea y que todos se preparen. En One Piece son más egoístas. Cada tripulación tiene su objetivo y busca conseguirlo a toda costa. Nadie ve por nadie, a no ser claro que hagan una alianza. En definitiva, por los contextos, es difícil que veamos una muerte similar entre Jiraiya y Raelich. Si Raelich muere, lo veo más como sacrificándose por Luffy, tipo Ace. Jiraiya no se sacrificó por Naruto, este simplemente fue superado por el enemigo y al final decidió dar su vida para conseguir más información. Y así su aldea se prepare mejor. Aparte le daría un significado a su muerte y no moriría por nada. Santiago Vivanco pregunta Tío Raisax, ¿tú crees que en el último arco, Luffy al ver que sus nakamas están a punto de morir frene la guerra, se entregue y deje que lo ejecuten y se cree una nueva era de la piratería como con Gold D. Roger? Lo dudo, en este punto otra nueva era no serviría de nada en contra del mismo enemigo. Sería incluso contraproducente al ver que dos rey piratas no pudieron contra el gobierno y se entregaron para su ejecución. Eso le serviría más al gobierno que a los piratas porque dan un mensaje de que nadie puede contra ellos. Lo mejor sería derrotar a toda costa al gobierno en este conflicto, así hayan sacrificios de por medio, y sí que los habrá. Carlos Cruz pregunta ¿Cómo Toki viajó 800 años al futuro con su fruta? ¿No crees que Vegapunk pudo haber viajado 500 años al pasado, por eso sabe tanto? Yo en lo personal no siento que existe alguna fruta capaz de viajar al pasado, ni el mismo Oda se atrevería a jugar con algo tan delicado como las líneas del tiempo. Si permitió el que Toki tenga la fruta para viajar al futuro debe ser porque no hay problema si se viaja solo al futuro, en cambio si se viaja al pasado podrían cambiar cosas de la historia y alterar la realidad, creando incluso varias líneas de tiempo. Todo sería confuso y por eso dudo mucho que Oda quiera meter alguna fruta que permita viajar al pasado. Diego García Lynch pregunta Hola, este es mi segundo intento. ¿Crees que los marinos se enfrenten entre ellos en algún momento como ex Drake que le enviaba a Kobe información? Los dos bandos luchando por ver quién quedaría como al mando. Sí siento que se terminarán enfrentando al final, los que peleen por el gobierno y los que quieran un cambio al ver lo podrido que estaba esta organización desde dentro. Obvio esta batalla será para ver quién se queda al mando de la marina o incluso para la creación de una nueva marina que reemplace a la ya existente. José Martínez García pregunta Hola Rizax, ¿Crees que Gloriosa puede ser la abuela paterna de Luffy? ¿Crees que Dragon fue aprendiz en los Rocks y de Zebeck adoptó ese afán por destruir al gobierno mundial? No siento que la abuela Neon haya sido la mujer de Garp, no parece tener la suficiente importancia para esto. Sobre Dragon perfectamente tiene la edad para haber estado en la tripulación de los Rocks como aprendiz, pero dudo muchísimo que Garp le haya permitido estar en esta tripulación. Si Dragon más tarde creó el ejército revolucionario fue porque ya era mayor y se le salió completamente de control a Garp. En su juventud Garp pudo haber hecho todo lo posible para impedir que él estuviese con Zebeck. Aparte pudieron haberlo mencionado cuando se habló de los piratas Rocks. Kaido fue solo un aprendiz en los piratas Rocks y sí que se mencionó su paso por dicha tripulación. Alguien tan importante actualmente como Dragon es imposible el que no hayan hecho mención de esto si él hubiera pertenecido también a la tripulación de los Rocks. Bien Nakamas, no se olviden de dejar sus preguntas para el siguiente y Rajex responde. Espero les haya gustado este video, si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós. 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 Adiós.